Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a un nuevo episodio callando boquitas de gente que habla mucho por así hace vídeos tirando mierda y negatividad, inventándose cosas sobre Call of Duty Warzone para generar visitas y dinero, porque ya como os he mencionado anteriormente, vende más tirar mierda que decir las cosas como son y positivas. Cosa irónica en creadores de contenido que supuestamente lo que pretenden es avivar el juego y que más gente juegue, porque lo único que consiguen haciendo esos vídeos para sacar más dinero sin confirmar las cosas es precisamente lo contrario, hacer que menos gente juegue al juego. Bien, ¿de qué va el tema? El tema va sobre el skill Damage by Bass Making. En fin, como se diga, estoy acatarrado, si me notáis la voz rara, si me notáis estoy con un catarro terrible, casi no puedo respirar, es posible que tose a vuestro duda a lo largo del vídeo o que hable mal como habéis visto ahora, os pido disculpas anticipadamente. Es decir, que se supone que esta gente, para excusar cosas extrañas que les pasan a algunas personas en sus partidas, se han inventado de que hay un matchmaking basado en daño, de que los jugadores novatos y con nivel bajo o que son más malos jugando, hacen mucho más daño que jugadores que ya juegan bien, que hacen más daño por partida, que se hacen mucho más kills por partida, etcétera, etcétera. Y esto ha quedado demostrado que es totalmente falso. Demostrado, insisto, que es totalmente falso y que no existe un matchmaking por daño. Después de esto se han inventado que existe un matchmaking por hitmarkers, que a más impactos hagas tú a un enemigo, el juego decide nerfearte para que no puedas hacer hitmarker y el enemigo sí tenga una oportunidad de matarte. También se ha demostrado que es falso. Y después de esto se han inventado que lo que han hecho es que los jugadores novatos puedan oír mejor los pasos que aquellos jugadores que son más buenos jugando. Un matchmaking por audio, por sonido. También se ha demostrado que es falso. Y después de eso también se han inventado que existe un matchmaking por audio en el cual que aquellos que utilizan más el micrófono del juego les empareja con otra gente que utiliza el micrófono del juego, etcétera, etcétera. También se ha demostrado que es falso. Son todos lloriqueos y demás que vienen propiciados por escenas como esta que vais a ver ahora en pantalla. Un tipo está en el gulag con la escopeta. Tranquilamente. Primero escopetazo falla. Falla. Le dan la pierna. Le da otra vez. Le da otra vez. Le da otra vez. Le da otra vez. Le ha dado cuatro escopetazos y no ha matado al tipo. ¿Esto por qué es? Bien. Esto ha quedado demostrado que es por dos razones. Primero, los servidores en los que actualmente se está jugando a Warzone 2 tienen un tick rate muy bajo. El tick rate son los hercios o frecuencia en la que funcionan estos servidores, que están funcionando a 24 hercios. Es el mínimo aceptable para que se juegue a un multijugador. Eso acarrea problemas, ya que unos servidores más potentes de 32 o 64 hercios haría que todo esto iría perfecto. ¿Esto qué implica? Esto implica que en función del ping que tenga cada jugador, si tú tienes un ping de 60 y el otro tiene ping de 15, el juego va a tender a favorecer al que peor ping tiene, que es el de 60. De tal manera que va a haber una desincronización cliente-servidor. Es decir, que lo que tú estás viendo en tu pantalla crees que el enemigo está en un sitio, pero realmente a lo mejor está un metro más a la izquierda o más a la derecha porque tú lo estás viendo con delay, con retraso. No es lag. Es básicamente una pérdida de paquetes. Una pérdida de paquetes que tiene uno y el otro en el servidor, no en el cliente. A ti no te aparece la pérdida de paquetes, pero a ti sí. Y esto hace lo que veis aquí en esta imagen. Vamos a volver a verlo. Y lo vais a entender a la perfección, que es que el juego cree que le estás dando, pero que a ti te da una marca como que le has dado, pero realmente no la has llegado a dar de pleno. Si os fijáis aquí va a dar el primer hit y le da una pierna. El juego marca hit, pero sin embargo, aunque a ti te marca hit, no sale el icono de las placas. Realmente no le ha dado. Aquí le da de pleno y tampoco sale el icono de las placas porque el tipo lo veis ya dando la vuelta, pero cuando le ha disparado, este tipo en realidad ya está por aquí más delante. Tú crees que le estás dando, pero no le estás dando. Es un fallo de los servidores del juego que ocurre cuando hay mucha diferencia de pin entre un jugador y otro. Es decir, que uno de ellos va con lag en su casa seguramente, que en este caso sería este tipo. Le vuelve a dar y tú ves sangre, pero no lo ves. Y lo mismo ocurre. Y como os veis, no marca hit y demás. No es que su arma haga menos daño ni nada. Esto para que nos entendamos es otra situación muy parecida. Es cuando tú estás corriendo, te escondes detrás de una pared de la casa o te metes dentro de una casa, crees que estás por completo tapado y que ya no pueden verte y de repente el juego te dice que te han abatido. Dices tú, pero si me he metido dentro de la casa. Entonces pasas a ver la killcam del enemigo y en la killcam del enemigo, él te dispara cuando estás fuera de la casa y ya caes abatido dentro. Porque tú en su cámara todavía no has entrado en la casa. Eso es desincronización cliente-servidor, pero tú en tu cámara o el otro en su cámara piensa que no te está matando. Ve esto mismo hasta que al final caes abatido. Es un fallo grave de los servidores que tiene que actualizarlos a Activision o mejorarlos. ¿Y esto cómo se ha demostrado? Lo ha demostrado True Game Data. El que no sepa quién es este tipo es la referencia mundial número uno de Call of Duty Warzone desde Warzone 1 desde Verdanks. Es un tipo que se dedica a estudiar todas las armas, accesorios y funciones del juego de cabo a rabo. Él es el que hace todos los valores de daño, los expone públicamente para que gente como J-God y demás hagan sus vídeos diciendo este arma es meta, este arma es la mejor accesorio y tal. Y así lo acaba de confirmar en su Twitter. Ha estado experimentando todo esto con dos cuentas. Varias cuentas. Una completamente nueva. Otra de un jugador novato de un amigo suyo con 0,5 DKD. Es decir, un banco total que lo único que hace es morir y no consigue matar casi a nadie. Y con la cuenta de un youtuber profesional con más de 5 DKD en Warzone 1 y que actualmente lleva más de 300 wins en Warzone 2. Y comparándolas y testeándolas directamente. La vida es la misma para todas. El daño es el mismo tanto si es novato como si no. Y todas las cuentas en ambos lados del espectro de habilidad y demás. Y con todas las cuentas que ha estado utilizando. Dice que postear clips como estos que estamos viendo de killcamps y demás es de risa. Porque no son prueba de nada. Dice que sabemos que hay incidencias en los servidores de Warzone. Hay lag y demás. El tick rate es muy bajo. También nos dice que los enemigos en las partidas sabemos que hay gente que puede tener 350 de ping y tú puedes tener 20. Diferencia notoria que hace que se produzca esa desincronización y tú estés creyendo que das a alguien pero realmente no le estás dando porque el tipo lleva un lag de mil demonios. También sabemos que las killcamps son reconstrucciones y no representan lo que realmente ve el enemigo. No es lo mismo lo que tú ves en una killcam que lo que luego ves en la cámara del jugador que está jugando directamente. Esto se nota sobre todo gracias a streamers y youtubers o gente que hace stream. Si tú te matas, crees que te ha pasado esto y luego resulta que el tipo está en directo y tú vas a su directo y ves la escena de cómo te ha matado no la killcam y dices coño, pues yo en mi killcam se ha ido distinto. Es por eso. Y nos dicen que felizmente haría publicidad de esto cuando hubiera pruebas reales. Que dice que todo... Pero que ese es el problema, que no las hay. Que no hay ninguna prueba cuantificable ni nada. Que todo lo que... Él es el único en toda la comunidad en Warzone 2 que actualmente ha testeado esto y lo ha probado y ha encontrado que todos los valores son idénticos. Así que dicen ¡Paren! Por favor, de teorías conspiranoicas. Entiendan que hay incidencias con los servidores. Que los servidores están funcionando mal y dan lugar a estas especulaciones y demás. O que tal vez pueda haber incidencias en el netcode que vienen a ser incidencias en el registro de hits. Que el netcode no funcione bien con algunas armas o algunos accesorios. Pero el juego no te está nerfeando ni a ti ni a nadie. Así que por favor habla sobre la mala calidad de los servidores y los problemas de conexión para que Activision los arregles y se centren en esto y no en cosas irreales o inventadas. Así lo dice un tipo que es experto. Experto y referencia mundial de estas cosas y que ha subido pruebas de esto. Pruebas de desmintiendo el skill-based matchmaking audio comparándolo con múltiples cuentas. A ver cómo oye cada uno una cuenta de nivel bajo y otro alto el audio para desmentirlo ha encontrado lo único que ha encontrado probando los valores de todas las armas disparando y todavía no ha conseguido o todavía no ha descifrado todos los accesorios del juego. Pero con todas las armas ha estado probando es que los valores son con decimales en el daño este año en Warzone 2. Por ejemplo una misma arma no solo tiene un patrón de retrocesos distintos cada vez que disparas sino que también hace un daño distinto. Por ejemplo disparar con una misma arma a la cabeza una bala va a hacer 45 daño otra 42 otra 43 otra 42 otra 45 o 43 Lo mismo ocurre con el resto de partes del cuerpo. Algunas balas hacen 35 o 36 daño otras 33 es decir hay una diferencia de daño respecto a una bala u otra. A veces por eso da la sensación de que hay que meterle una bala más a un enemigo que a alguno le cuesta más morirse y es porque el daño de las armas también va con decimales este año que lo han hecho así para dificultar que la gente encuentre un meta y hacer que las armas sean más estables en función de que el arma sea mejor o peor hacen que el daño varíe. Por ejemplo aquí con placas 45 daño un disparo el resto 33 y 35 como veis algunas balas el daño es inconsistente hacen más daño que otros y esto también da lugar pues a clips como el que estáis viendo aquí como este de aquí de este señor otro extremo profesional Bobby Puff está en una partida se hizo viral este clip se encuentra aquí uno le mete un full auto y el juego no registra que le está dando y le está apuntando perfecto al final le marca que le han dado las dos últimas balas pero esto también ocurre por lag él va con 18 de ping él va con 18 de ping y le mata a un tipo con cuenta nueva pero no sabes el tipo este que le ves aquí en la killcam moviéndose borrosamente el tipo no sabes con cuánto ping va este tipo podría ir perfectamente a 200 de ping 300 de ping entonces el juego cree que le está dando y esto es un problema del registro de balas del servidor que ocurre a veces no es que Activision esté nerfeando nada no es que no es que estén probando Activision ningún sistema de daño por matchmaking ni de hit por matchmaking por mucho que digan que Activision ha registrado unas patentes sobre esto en el 2017 siempre registran muchos patentes sobre estas cosas ¿os podéis creer que una empresa que todavía no ha conseguido perfeccionar el juego desde Warzone 1 y que está todavía ahí va a implementar con éxito un sistema de matchmaking por daño que se cargaría el juego? ¿os creéis que son tan idiotas de cargarse su propio juego? yo creo que no yo creo que una empresa que no es capaz de arreglar ahora mismo todos los fallos que hay que tiene unos servidores tan nefastos y que provoca lag con el ricochet examinando a esta gente porque lo que está provocando el lag en las partidas no es que la gente haya gente con mucho pin sino que es que el ricochet está ahí actuando bastante bien detectando a todos los que usan trampas y baneándolos rápidos y eso sobrecárgalos el servidor lo que tienen que hacer es invertir dinero en mejores servidores con mejor ticrate para que esto no pase y que la conexión no sea afectada no haya lag en las partidas no haya desincronización no haya pérdida de paquetes para que ocasionen estos momentos extraños que algunas veces les suceden a algunas personas y así arreglarlo dicho queda está 100% demostrado por este señor experto en la materia experto en Call of Duty experto en cómo funcionan los sistemas seguido por Activision que colabora con Activision y demás que eso no existe que eso no está implementado el juego y lo lleva investigando desde la primera reclamación o teoría conspiranoica cubro sobre esto y ha subido un montón de vídeos para desmentirlo completamente con pruebas y demás señoras y señores a ver que os dejen de tomar el pelo esta gente que dice defender a Warzone a Mara Call of Duty y que parece que lo único que hace es aprovechar lo mínimo para exagerar en un grano de arena pues hacer una bola de nieve gigante o hacer una montaña como fuera el puñetero refrán dejen su like suscríbanse y hasta el próximo capítulo